ok buenas noches bienvenidos nuevamente un gusto poder saludarles les invito a que si no son parte del canal puedan suscribirse pueden escribirme a través de telegram facebook y twitter como aparece en la pantalla arena fmln y algunos secuaces pequeños todos sabemos que están más unidos que nunca esto al final la crisis que enfrentan ellos políticamente los ha venido a terminar de juntar y sabemos cómo cómo actúan está bien marcada la manera en la que ellos vienen trabajando pero me parece un poco extraño pero el hecho de la destitución del presidente es una idea que yo como he titulado el vídeo no creo que siquiera lo intenten no creo que lo vayan a intentar porque es una situación demasiado demasiado crítica para ellos y para el país pero como el presidente lo mencionó veamos qué es lo que ha salido bienvenidos antes que nada recordarles que el fracasado de gustavo lópez es el que comenzó con esto porque quería quitarle el fuera del presidente y últimamente después de haber renunciado después de marcar muy bien su fracaso político en arena todavía anda con esa cantaleta de quererle quitar el fuera del presidente al grado que dijo va a ir a la asamblea a presentar la solicitud de para que le quiten el fuero de esa esa estupidez es sólo a él se le ocurren porque como dijo el diputado sabla en aquella ocasión eso lo puede pensar sólo alguien que esté descerebrado pero escuchen este fragmento cuando el presidente vio vía llamada telefónica dijo estas palabras de entre muchas que ahí tocó ese punto de la cuestión de por qué podrían querer destituirlo hoy hacer el intento pero no busca desaforarme lo que sucede es que la constitución dice que cuando la asamblea encuentra desafora un presidente el presidente removido de su cargo mientras dura el juicio entonces el objetivo de la asamblea legislativa no es desaforarme a mí no vale que eso como decimos los salvadoreños si me desafora y que va a pasar nada vamos a ir a un juicio y ahí que puedo perder nada pero empezar es verdad lo que dije segundo hay una denuncia real tercero el que ha cometido el delito tercero y cuarto la multa máxima creo que son no sé cuánto como siete mil pesos no se trata de eso el objetivo de arena es removerme del cargo ahora la pregunta es yo no sé si arena por la vez porque el frente son camicas ellos definitivamente están acostumbrados a botar fuentes y destruir el país pero en el caso del del de de arena yo no sé si arena sabe el el problema en el que se metería al tratar de remover un presidente electo democráticamente y sobre todo que gracias a dios gozamos del apoyo del pueblo salvadoreño es decir ellos juegan con fuego y cuando se quema bien claro lo dice el presidente esa idea que acarician ellos es estar jugando con fuego y fuego explosivo ellos se masturban la mente con la idea de siquiera de intentar remover al presidente y como arena también lo impulsa porque ellos han comenzado a retomar otro rumbo ya no aquello de la calumnia de aquello porque gustavo lópez tiene que estar preso al elegir en la orden de arresto porque tendría que estar preso ahora los diputados vienen con otra cantaleta la de dictador ya se dieron cuenta ustedes desde hace rato vienen ellos con eso que el presidente bukele es dictador y vienen queriendo marcar esa palabra más allá de que también están impulsando a través de medios internacionales esa idea ellos quieren potenciar esa idea y del golpe que nadie los ha golpeado a ellos más que la población gracias a gerardo funes por la colaboración entonces eso es peligroso porque vean ustedes lo que dijo este fulano beto romero miren qué gordo este señor yo no sé ni cómo es que logra caminar miren él dijo que el presidente como no tiene un título universitario por eso se une a la cola dice él se une a la gente de corrupción ese es un pensamiento tan imbécil que tiene sin fundamento es una acusación hecha con con su cerebro hueco porque no tiene ningún sentido escuchen esto que hemos tenido que son bachilleres que no han cruzado ningún estilo uno está preso y el otro está huyendo fuera del país esa es la historia de este país que no ha dado así es que decir al dictador o aprendiz de dictador bukele que ya le baje y que se dedique y que respete a la asamblea legislativa este imbécil exige respeto es del partido arena el partido más corrupto que ha existido en este país él tiene varias demandas que le pusieron allá por golpeador de mujeres y de acosador y de todo eso que le pusieron unas demandas ellos quieren venir a esto porque se han sentido tocados en el sentido que el presidente dijo que si gente del primer mundo tuviese políticos como los nuestros y al ver la la barbarie los sanguinarios que son que han entregado a la población a la delincuencia y que han pactado con criminales en ese contexto dijo el presidente que los quemarían vivos o sea los en una plaza pública lo que harían era darle fuego y son palabras duras pero yo creo que eso es refleja el sentir más allá que el presidente lo diga porque escuchen bien este es el fragmento donde él explica eso pero el contexto completo en año 2015 el promedio de asesinatos fue de más de 20 homicidios diarios 20 homicidios diarios en un país de 6 millones de habitantes si pueden imaginar esta tasa de homicidios en un país de europa hablaba con un periódico español y le digo ustedes imaginarían lo que pasara en españa si tuvieran la tasa de homicidios del salvador hicieran una revolución sacaran al rey y lo empalaran en la plaza pública no tengo nada me cae muy bien el rey de españa no tengo nada en contra de él pero yo lo quisiera lo que hicieran los españoles si pasara eso no lo aguantarían en francia por una reforma fiscal hay unas manifestaciones que han prácticamente descendido a parís durante meses los chalecos amarillos yo digo si ustedes vivieran un día en el salvador créanme que quemarían a todos los políticos juntos pero no lo viven y cuando llaman y preguntan a sus contactos en el salvador a sus filiales y le preguntan a fusales a la net mire y cómo es el salvador no estamos bien no se preocupe y luego cuando viene un gobierno que quiere cambiar las cosas y que las está cambiando no lo digo yo le dicen las estadísticas gracias guillermo garcía saludos hasta colorado miren ahí está ellos cerragan las vestiduras porque eso que dijo el presidente si personas del primer mundo vieran la clase de políticos que tenemos aquí en el país dice que si un día vinieran y se dieran cuenta de esto y vivieran aquí lo que hicieran fuera quemar los vivos y puso el ejemplo incluso de los chalecos amarillos de las protestas que solamente fue un incremento al combustible y ahí reventó una cosa en francia claro que es un país del primer mundo ahora cómo sería en el salvador claro esa gente no está acostumbrada a tolerar corrupción o por lo menos a no las niveles que tenemos aquí en el país al grado de sentarse y negociar con delincuentes la vida de la población al grado de venir y ser pactos y financiar terroristas y eso está claro si aquí este país actualmente se contiene e incluso yo también he llamado a esa sensatez porque sabemos que nuestro país se está recuperando si otras circunstancias hubieran si estuviera otro presidente les aseguro que esto ya hubiese estallado si arena o el fmln estuviera en el gobierno esto hubiera una anarquía aquí en el país actualmente se contiene bastante porque el presidente bukele ha manejado bien la situación pero eso está claro ese es un sentir casi en general de la población que ellos se merecen eso gracias Betty Guzmán por la colaboración porque ellos no merecen perdón de nada por todas las atrocidades que le han hecho a este pobre pueblo y más aún que deben cientos de miles de víctimas escuchen bien cientos de miles de víctimas comenzando desde antes de la guerra civil estamos hablando de finales de 60 a principios de los 70 cuando muchos de nosotros ni siquiera habíamos nacido porque esta rama maligna estas son secuelas de esas mismas tendencias terroristas que venimos arrastrando de hace décadas entonces ahora se vienen a rasgar las vestiduras porque se les dice la verdad el presidente explicó bien el contexto pero si ustedes van y hacen una encuesta en la calle si le preguntan a la gente la gente va a decir que hasta muy poquito la gente quiere despellejar los vivos entonces pero ese sentir ese odio rechazo todo eso no es algo que el presidente lo ha incitado o algo que él se inventó o porque él es el que lo dice no es un sentir en base a la evidencia comprobable de todas las atrocidades que esta gente viene marcando y ha venido pues flagelando entonces nosotros no podemos hacernos los oídos sordos escuchen lo que decía Giovanni y eso me gustó muchísimo que Galeas les dijo en France 24 un medio internacional y les explicó bien sencillamente por qué está pasando esto políticamente en el país gracias Guanacrítico 503 gracias por la colaboración escuchen este fragmento los intereses representados por Nayib Bukele es que es que es más del 90% eso es ellos y nosotros eso es lo que está pasando aquí que la comunidad internacional tenga reserva yo lo entiendo que el mismo Roberto que yo creo que es un demócrata que tenga reservas, temores, rechazos ante el acompañamiento policial y militar a la asamblea lo entiendo perfectamente pero no se trata de la toma de la moneda en Chile o del Palacio Oficiencial o del Congreso por Fujimori aquí repito no hubo ni una botella quebrada ni un empujón a nadie ni un raspón a nadie me exageremos las cosas y repito con eso termino aquí los muertos los enterramos nosotros y no la comunidad internacional ni la élite salvadoreña sino la clase media y los pobres eso justifica nuestra prisa nuestra impaciencia y nuestra indignación más claro, conciso, directo muy acertado lo que dijo Giovanni me gustó ese fragmento dice tanto que es cierto los muertos los ha puesto la clase media y los pobres y miren la sinvergüenza de la Nidia Díaz todavía dice el presidente bajó la pistola pero ahí la tiene guardada el que tiene guardada la pistola es Velázquez Parker ella lo tiene a la par un día que llegue ahí con un exceso de sustancias bien le va a pegar un subalazo a ella porque ahí a la par de ella aparece Velázquez Parker y ese sí saca pistola es un pronunciamiento estúpido porque ellos quieren hacer horrorizar quieren aparentar como que el presidente es lo peor y como que se quiere adueñar de todo y que quiere hacer esto aquello lo otro tanto así que ellos están en contra de la policía de la fuerza armada están en contra de la seguridad y ustedes lo han visto el asunto es para cerrar ellos vienen acariciando esa estúpida idea pero que ni siquiera se atrevan a intentarla porque el hecho de solo mencionar porque ellos ya están hablando de crear comisiones interpelar funcionarios que eso creo que tampoco se los va a aguantar la población pero el simple hecho de querer y de soñar con desafuera al presidente Bukele en serio ahí si les digo nadie va a detener al pueblo a la gran mayoría el apoyo que tiene este presidente contra esta gente porque eso sería algo sin precedentes demasiado estúpido y sobre todo por cosas que no tienen sentido porque ellos ahí están bien tranquilos nadie ni siquiera les quebraron una silla ni siquiera les dejaron basura ahí están ellos queriéndose rasgar las vestiduras pero es porque quieren ganar tiempo ellos están en contra de todo lo positivo y ya lo vimos el pasado que vienen arrastrando de los nexos con delincuentes les está marcando bien el camino que todos vemos hacia donde van hacia donde apuntan hacia donde se están dirigiendo entonces eso es lo que quieren hacer ellos pero yo creo que no lo van a intentar no creo que lo intenten es demasiado aunque al final allá en unas milésimas de porcentaje en probabilidad a veces me pongo a pensar y digo lo que pasa es que el intentar desaforar al presidente o intentar destituirlo generaría un caos en el país o sea generaría que la gente se les vaya encima y como que eso al final les puede beneficiar un poco en el sentido de huir del país y dejarlo en una crisis política económica y eso si les beneficia a ellos pero yo creo que no porque al final por mucho que quieran saben ellos que lleva las de perder y sobre todo porque actualmente la olla está hirviendo quema está rebalsando y no rebalsa en vano porque porque está hirviendo demasiado y está muy muy caliente la situación el presidente ha puesto bastante calma con sus pronunciamientos haciendo las cosas paso a paso y eso deberían agradecerlo estas personas porque si el presidente fuese un dictador así se los digo de veras ya si hubiese tomado todo el poder por el uso de la fuerza eso sería un dictador pero como ellos lo que no les gusta es que les griten las verdades que les saquen las cosas a la luz y peor aún que los interpele los confronten pero repito ya van a llegar a las comunidades ya van a empezar a hacer sus meetings ya van a salir a la calle estas ratas y ahí se van a encontrar al pueblo cierro con esto para no extenderme más este punto no quiero pasarme porque el BID ustedes saben se reunieron altos funcionarios y eso lo rescato ese tweet que el banco dijo que quiere acompañar al salvador en este momento tan propicio que se tiene pues han visto el interés de parte del sector privado debido a la confianza que genera el gobierno del presidente Bukele estamos hablando en inversiones y en crecimiento económico eso es muy positivo y contra eso es lo que quieren luchar esta gente para que el país no salga adelante nada más que agregar les debo los saludos gracias a los que me han acompañado gracias a los que han colaborado en el super chat de todo corazón muchísimas gracias cuídense tengan una bonita noche bendiciones como siempre nos vemos hasta la próxima chao chau 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 chau